Hola amigos de ComidaBiker, hoy procedemos a la cocina, no va a ser todo deporte, acabamos de llegar de una ruta de bicicletas y me veis con estos pelos, no, no sé esto qué, y con el mallado y con estos pelos y esta cara, pero bueno, y qué mejor que cenar dorado, pescado, que contiene mucha proteína y es súper sano, y hoy vamos a hacerla, la vamos a hacer a la sal, procedemos, utensilios a usar son unas tijeras, tampoco son muy necesarias, pero lo voy a hacer porque te voy a cortar la cola para que no se salga del casero, tenemos aquí la bandeja de horno, las doradas y la sal, hay gente que usa sal gorda para hacerle pasar, yo uso sal fina porque tampoco es necesario cubrir las doradas totalmente de sal, no es necesario, vamos a proceder, vamos a comer la sal, está un poco en el fondo, una capica de sal y cogemos las doradas y yo le voy a quitar la colita, ponemos una dorada aquí y la otra ponemos de otro lado, así, y ahora procedemos a cubrir las de sal, yo personalmente no las cubro totalmente, les dejo el ojo las descubiertas, las cubrimos un poco, hay gente que lo cubre mucho mucho a doce, yo no, no es necesario, vale, así, y el ojo siempre la cabeza descubierta para, el ojo nos va a decir, nos va a avisar cuando la dorada está hecha, es meterla al horno, no le echamos nada más, ni aceite, ni agua, ni nada, no es necesario, no tiene tanta historia, las metemos al horno, temperatura por unos 180 o un pelín menos, hola amigos de que ya veis que, ya están las doradas estas, como podéis ver el ojo blanco, vamos a probar a sacarlas de aquí, hay que dar mucho cuidado para no romperla, porque si no, la sal se metería dentro de la carne, lo he dicho antes que yo, la dorada, la sal, no hay que limpiarle la tripa, yo, personalmente, hay gente que la limpia porque dice que le da asco, o lo que sea, pero vamos, que no es recomendable para nada, que darle la tripa, porque la tripa sale mucho más sabrosa, ahora procedemos a abrir la dorada, con cuidado, que no se entre la sal, que sale muy traccionera, mucho cuidado, hay, para que veáis que la carne está hecha, está hecha, es una dorada grande, por lo que el tiempo es más o menos unos 25 o 30 minutos, en el horno, a 180 grados, y sale perfecta, ahí tenéis amigos de CuraBiker, y así es como se queda la dorada una vez que no la hemos comido, y dejamos la piel debajo para que no se manche de sal, y nada, esto es todo amigos de CuraBiker, seguimos en otra ocasión y enseñaros más recetas, y que sigáis bien, un besico.